Muy bien, muy aventurero, compañero, muy bonito, la verdad muy emocionado con la respuesta del público, muy contento de ver que lo que hemos trabajado durante tantos años en la televisión, radio, teatro, le llegue a la gente de alguna manera, se lo agradecemos de todo corazón, muy emocionado y muy feliz. Daniel, y agradecido con la idea, yo creo que también con el Poder Superior, como tú lo llames, porque estás vivo y estás aquí. Pues tanto como vivo no sé, pero de que estamos aquí, estamos aquí, y respirando, sí, eso sí, muy contento, la verdad muy agradecido, y con la ilusión de regresar al teatro, de pues estar cerca del público, que le agradezco, me emocionó muchísimo, ya no podía casi seguir, pero muy contento. Eso es lo que te da vida, ¿no, Daniel? Efectivamente, bueno, eso y los 700.000 del Hospital Ángeles. Muy bien. Dice a Nurka que fue... ¿Qué pasa con Micaela, que ya la vimos ahí? Sí, allá, mi gorda, mírala, ahí está. Y le decía a Nurka que fue muy emotivo justamente esta lluvia de aplausos que te dieron. Sí, la verdad, y con mi Nurka, que es un placer trabajar, he trabajado mucho con Nurka, he tenido la fortuna porque mujer más profesional que Nurka es difícil de encontrar, y el convivir con ella como compañera y no como la Nurka, la mujer escándalo, es otra historia, y Nurka es buena compañera, buena amiga, lo máximo, y he hecho ya seis proyectos diferentes con Nurka. Y este regreso también terapéutico, ¿no, Daniel? Pues para que te olvide un poco de todo lo sucedido. Efectivamente, sí, un poquito. Mira, yo no pienso en nada, la verdad, ya lo con lo que pasé fue suficiente, y ya todo lo que venga, pues es para estar mejor cada vez, y punto, ¿no? Para estar al 100, como estoy casi ahorita. ¿Eso es más la vida ahora, Daniel? Sí, mucho más, la disfruto mucho más. Disfruto plenamente el poder hacer lo que amo, hacer el programa de televisión, hacer la obra de teatro, tener el bar que tenemos, los amigos y yo, pues todos los proyectos que hay los disfruto todos los días, pero sobre todo estar vivo. Daniel, ¿qué lección de vida te deja todo eso? Pues la lección es que hay que vivir la vida, hay que ser feliz, hay que cuidarse y disfrutar cada segundo, eso es lo más importante, y siempre con buena actitud y con una sonrisa porque eso ayuda y es medicina pura. ¿Qué ha cambiado en tu vida, Daniel? Porque de repente cuando nos pasan momentos complicados como que renacemos, ¿qué has vivido o que ahora disfrutas más en ese sentido? Pues mira, hoy por hoy disfruto el ir a comer con mi familia, el salir con mis amigos, el estar con la persona que quiero, en fin, creo que se disfruta todo cada vez más. ¿Algo que te haga falta por conflicto? Pues tengo muchas ganas de hacer varias obras de teatro que tenemos en mente y en puerta con mi querido Alejandro Gou. Me gustaría hacer un programa de concursos de nueva cuenta que he hecho todos los géneros y me gustaría hacer un programa de concursos. Pues tengo muchas cosas, la verdad, en mente y ver crecer a mi hija, por supuesto. Todo eso está en mis plan. Daniel, ¿la parte médica, los lectores han dicho si hay alumnos al que viene de algún morador o...? No, la cuestión es todo un... lleva su tiempo, lógicamente es un proceso. Nosotros estamos en este protocolo de una lista que efectivo, o sea, de repente me dicen, oye, no, a ver si alguien te dona. No, pues no se puede eso, o sea, tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer porque el hígado no es una... no es un... no es como un riñón que pueden ponerte uno, ¿no? Entonces... pero con toda la tranquilidad esperando sin ninguna prisa porque estoy bien. Entonces es algo que se requiere hacer, pero no hay ninguna prisa hasta el momento que sea importante o una cuestión de vida o muerte hasta ahorita, ¿no? ¿Qué cuidados debes de llevarlo, Daniel? Fíjate que, pues en realidad ninguno me permitieron regresar a mi vida normal. Lo que no debo de hacer es estar en lugares muy concurridos, cerrados, con techo bajo, para estar bien por si de repente llega un órgano, ¿no? Entonces no puedo estar con ninguna infección o con nada así, para poderlo hacer, pero nada más de eso, de ahí fuera como lo... de lo que quiera, no bebo por decisión propia, nada más. ¿Hace lo difícil de eso, Daniel, en esta parte del... La verdad es que siempre me echaba mis tragos, pero nunca de que me vieran tirar. ¿Cuándo me vieron tirados? No, no. O sea, sí me echaba mis tragos y todo, pero... pero no es por ahí, no es... o sea, eso no es lo que... lo que me enferma ni nada. Entonces... pero yo decidí estar bien, no fumo, no... no tomo. Entonces... pero pensé que me la iba a pasar mal y la verdad es que me la paso re bien. La gente no lo cree porque yo me burlaba de eso. Los que me decían, no, es que no tomo y me siento también. Y dije, ¿cómo? Si no está pedo, no está a gusto. Pero ya la verdad es que ya que lo vives te das cuenta que la pasas feliz y bomba. Y los que somos ya, pues, pedos naturales, muchas más. Gracias. 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 Regálanos un poco de... Muchas gracias. Gracias. Gracias.